Música Siempre con miradas serias, siempre arriba mi cabeza, sin descuidos así me navego yo Su apariencia nos engaña, una corta bien pajada y en las callas trae grabado el Mario No tuve la buena suerte, pobrecito así nací, batallando por mi infancia no me avergüenza decir Que limpia mi Dios de niño pa' poder sobrevivir y cuando llega del frío no podía ni dormir Vamos avanzando compañeros Esto vega Música Hoy derecho en el camino de mis gustos preferidos me gusta pasear en carro o en avión Cuando vamos a la playa o tal vez a las montañas en un racer me acelera el corazón Donde quiera tengo amigos, casas, carros, condominios, por mis hijos doy la vida